Bueno, sí, estamos al tanto de la demora hoy de salud allá en el puesto de portada. La verdad, yo no creo que haya sido tantas veces, creo que han sido unas dos o tres veces. En un momento también habían cambiado el horario, pero bueno, realmente nosotros lo que hemos hecho es informar al COEM, que es por ahí desde donde se coordinan todas las tareas que tienen que ver con esto de la pandemia. Y bueno, desde ese lado buscar una solución, comunicarse con salud para enterarse qué es lo que pasó realmente. Y bueno, si tiene una solución, obviamente ajustarla y que no vuelva a pasar. El trabajo con ustedes ha sido cordial. Sí, ha sido mejor. Me parece que el trabajo, a pesar de que tiene algunos errores, en general es muy bueno en conjunto, tanto como salud, como policía y bueno, todas las áreas de inspectoría que estamos participando. Así que, sí. Me gustaría preguntarle por otro caso concreto también. De un control dentro de la ciudad que ha sido en un local comercial, un lugar destinado a materiales de construcción, donde nos decían que hubo una inspección por parte de camioneros de la UOCRA, donde ingresaron a este comercio que está ahí al frente de la Comisaría Segunda, que habría tenido alimentos adentro, cebolla, harina, papas, y mezclado todos estos materiales, no sé si llamarlo mercadería, porque no sabemos el fin que tenía, con bolsas de cemento y otros materiales de construcción. ¿Estuvieron trabajando al respecto? Sí, de todas maneras, es muy reciente. A nosotros la denuncia nos llegó ayer, por parte de la UOCRA. Es un depósito que, por un lado, no tiene habilitación, y bueno, por otro lado, justamente como vos decías, tiene alimentos con materiales de construcción, lo cual no debería ser así. Así que la inspección se coordinó para hoy, temprano. Bueno, no tuve la posibilidad de ver a los inspectores todavía para que me pongan al tanto, pero bueno, seguramente se debe haber hecho un acta a la cual hay que elevarla al tribunal y desde ese espacio, bueno, se decida cómo se resuelve la situación. Gracias.